Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña Roberto Fulcar, quien es el jefe de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Y en este punto de la campaña electoral, definitivamente hay muchas cosas que hablar contigo. Muchas gracias por estar aquí, Roberto. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Vamos a comenzar de inmediato, que el día de ayer, en esa misma silla, estaba uno de los miembros de la Junta Central Electoral. El señor José Ángel Aquino nos decía que había, si bien se inscribieron las alianzas, había algunos problemas con el tema de las alianzas porque se había propuesto la misma posición para varios partidos políticos y que todavía estaban en eso y que habían descubierto por lo menos 20 situaciones en las que había se habían encontrado con esa problemática. ¿Cómo está el Partido Revolucionario Moderno en cuanto a la disposición de las candidaturas y quiénes van a ocupar esas plazas? Sí, nosotros tenemos todo eso debidamente organizado. Por meses hemos estado trabajando con los partidos aliados. No solamente con los partidos porque la alianza que nosotros hemos estado construyendo involucra a organizaciones sociales, a personalidades, a dirigentes de diferentes tipos de instituciones, no formalmente partidos reconocidos. También a partidos que hay en proceso de reconocimiento, pero que no tienen su reconocimiento legal. Y efectivamente, en ese proceso de discusiones entre los partidos, a veces ocurre que en un momento inicial se presentan documentos de acuerdo preliminares, pero es que son superados después en las discusiones. Y a veces algunos partidos, a lo mejor por error, pueden haber depositado el documento inicial de la discusión de los acuerdos y entonces eso trae coincidencia, como llama la Junta. Pero en el caso nuestro han sido cosas mínimas y todas han sido resueltas. ¿Hasta dónde las ambiciones personales y hasta ambiciones con derecho de dirigentes de base del Partido Revolucionario Moderno están frenando situaciones como la que está pasando en el distrito donde se dice que las diferencias y las aspiraciones entre reformistas y peremeístas han evitado la proclamación del candidato alcalde de Santo Domingo? Mira, las aspiraciones personales de la gente. Y nosotros hemos dicho que la marca de nuestra campaña, de esta campaña, va a ser la verdad. Que nosotros no vamos a decir mentiras, ni una mentira de aquí al 15 de mayo. Estamos convencidos que la verdad puede ser una aliada fundamental en nuestro propósito. Es cierto que en muchos casos las aspiraciones de la gente, dimensionadas a un punto tal que se colocan a veces por encima del interés colectivo de la organización o del propósito político que se tiene, puede generar inconvenientes importantes. Pero te quiero decir que en el caso del Distrito Nacional, que pone como ejemplo, eso no ha tenido nada que ver con la alianza del PRM con el Partido Reformista. Tuvo que ver en un momento determinado con una aspiración de un de otros compañeros es dirigente del partido. Pero ese es un tema superado. El candidato del Distrito Nacional está definido. Ya ha comenzado su proceso de movilización. Esta semana ha hecho una caravana, ha hecho encuentros. De manera que ese es un problema superado para nosotros. Pero no sin dejar de reconocer que la política en nuestro país en muchos casos se ha convertido en una especie de oficio remunerado para mucha gente, no solamente en un propósito de impulsar sus ideas, de probar que sus ideas son correctas, de probar que sus intenciones son servirle a la sociedad, a la población dominicana. Esa es una realidad que ha tenido que ver con un proceso de tergiversación del fundamento inicial de la política, de la idea de la política, de la lucha política, de la participación política que ha tocado a todos los partidos de la República Dominicana. Y que nosotros tratamos no de estar totalmente libre de eso, porque tendríamos que dejar de ser una parte de la sociedad dominicana que está tocado por eso. Sino de nosotros no convertirnos en una multiplicación, en una réplica de lo que está ocurriendo con el peor ejemplo desde el gobierno y desde el Estado. Pero la realidad es que no han proclamado a Collado. Collado fue proclamado hace 15 días en la Convención Nacional de Delegados del PRM. Él ha sido proclamado... Y el acto del que se suspendió el miércoles pasado, ¿qué era? Una primera asamblea general que tenía que ver con la presentación de candidaturas. Todos los dirigentes, todos los candidatos del PRM han sido debidamente proclamados. Ya se están depositando en la Junta Central Electoral todos los candidatos. De manera que ese es un tema superado entre nosotros. Bueno, ya el PRM tiene su candidata a la vicepresidencia. La habíamos visto en la rueda de prensa de Guiliani. La vimos caravaneando en Mariciladora, 27 de febrero. ¿Cómo perciben ustedes que ha sido la respuesta de la sociedad por donde se ha ido presentando a la dama como compañera a la vicepresidencia de Luis Sabinader? En tan poco tiempo, lo único que puede evaluarse es la reacción que uno siente en su entorno. En los comentarios de la gente que llama a los medios de comunicación, de la gente que se comunica con nuestro comando de campaña. Porque a decir la verdad, si hago una afirmación categóica en este momento sin haber hecho una medición, estaría yo cayendo en lo que yo critico. No hemos hecho una encuesta todavía, pero la reacción que hemos recibido después de la proclamación de la compañera Carolina Mejía es que la gente ha ido interpretando el sentido de esa decisión de Luis Sabinader, no solamente de reconocer a una compañera, a una mujer dominicana debidamente formada, preparada, una persona que tiene formación profesional de alto nivel, que tiene experiencia gerencial administrando empresas, que ha participado con una actitud digna y coherente, ética en la administración del Estado, sino también con una compañera que puede ser una efectiva representación de sectores importantes como es la mujer dominicana. Y hemos sentido esa reacción en la población dominicana. Más adelante, en los próximos días, deberemos estar midiendo formalmente, científicamente, esa presentación de Carolina, pero la reacción que sentimos hasta este momento es positiva en todos los sectores sociales. Y que dos damas estén participando ya como segunda a bordo en la campaña. ¿Puede llevar un mensaje de persuasión a aquellos que hacen de las campañas un mecanismo de agresión verbal, de utilización de términos, conceptos y manifestaciones que son altamente agresivas, lo que se le llama campaña sucia? Mire, hay una diferenciación entre la campaña sucia y la campaña negativa. La campaña negativa es una campaña que se hace resaltando actitudes que no convienen a una determinada candidatura, pero que son verdades. Destacándolas. Nosotros hemos dicho, en esta campaña no vamos a decir una sola mentira. Ahora, no va a quedar sin ser dicha ninguna verdad que deba ser dicha y que nosotros tengamos las evidencias y que nosotros tengamos las pruebas. La campaña sucia, por ejemplo, es la que ha hecho el gobierno contra la candidatura de la oposición, la candidatura de Luis Abinader, en un guión que le ha dejado su asesor principal, Joao Santana, y que nosotros denunciamos en julio del año pasado que iba a ocurrir y que hemos probado en este año, mediante documentos, mediante copia de cheques, que es una campaña pagada por el Estado Dominicano para beneficiar a la candidatura reeleccionista de Danilo Medina. Yo pienso que la presencia de Carolina en la boleta no está orientada a resolver ese problema que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con el proyecto reeleccionista. La participación de Carolina tiene que ver con un reconocimiento que tiene Luis Abinader y que tiene nuestro partido y nuestra alianza, de que el tema de la mujer no puede ser simplemente un tema para lanzarle piropos en los procesos electorales, sino que tiene que ser para compartir poder realmente. Luis Abinader ha proponido un gobierno con inclusión femenina importante en todas las esferas de dirección, no solo en los organismos inferiores del Estado, sino al más alto nivel de participación, tanto la mujer como la juventud, en su gobierno, en su boleta electoral, en la formulación de su propuesta política del programa de gobierno que estamos presentando a la población. De manera que ella representa eso, representa mujer, representa juventud, representa inclusión. Roberto, hay un tema que ha salido desde hace un buen tiempo, bueno, desde que firmaron la alianza o presentaron la alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, ¿por qué aliarse a un partido que no tiene que ver con los valores que ustedes han estado asumiendo en el Partido Revolucionario Moderno, como es el tema de la no reelección del presidente Medina? ¿Por qué aliarse a un partido que, más que sumarle, en un momento determinado tal vez les resta? Mira, Elisa, la alianza que nosotros hemos estado formulando no es una fusión, es una alianza. En consecuencia, no significa que todos pensemos exactamente igual, sino que tenemos una coincidencia fundamental en la idea del cambio político y del cambio de rumbo de la República Dominicana, en primer lugar. Por eso tú te vas a encontrar organizaciones de derecha en nuestra alianza y organizaciones de izquierda. Tú puedes encontrarte gente que piense de distinta manera sobre determinados temas. Ahora, nuestra alianza ha estado fundamentada en una propuesta de gobierno que ha presentado Luisa Binader, que han firmado todos los partidos políticos y fundamentalmente en lo que hemos denominado el compromiso ético de eficiencia y transparencia en la administración del Estado, no solamente firmado por los partidos políticos participantes de la alianza, sino que es una condición indispensable para toda la persona que van a ser parte de nuestras boletas electorales a todos los niveles. El regidor, el vocal, el director, la diputada, la candidata alcaldesa que va en nuestra boleta electoral, se le obliga a firmar o no puede participar en lo que nosotros hemos denominado el compromiso ético de eficiencia y transparencia en la administración del Estado. Además, te quiero decir una cosa que para nosotros está muy clara. En la cultura política de la República Dominicana, sumamente, profundamente presidencialista, el valor del presidente, del ejemplo del presidente es fundamental. Si en este país un presidente dice que él no va a robar y que no va a permitir que los suyos roben, no se roba. En este país, un funcionario público no hace lo que no sabe que le va a permitir hacer el presidente de la República. ¿Usted está diciendo que todos los presidentes anteriores que hemos tenido son ladrones? No, por lo menos permisivos. Es decir, si un presidente implanta su impronta y pone en primera línea su ejemplo, el ejemplo de su conducta y la determinación política y personal y ética de frenar a todo aquel que atente contra el horario público o que demuestre una clara deficiencia, una ineficiencia en la administración, probablemente eso debe tener un impacto significativo. Yo preferiría que en vez de frenarlo lo someta a la justicia y que sea la justicia la que determine. No, esa es una manera de frenarlo. Esa es una manera, alta gracia, de frenarlo. Es decir, es proceder contra él o contra ella. Cualquier persona que entienda que debe continuar con la visión patrimonial del Estado, la que impera en este momento en la República Dominicana, esa visión patrimonial que hace pensar que cualquiera que llegue a una función pública es dueño de la institución que está dirigiendo. Y que en consecuencia, por ejemplo, una crítica de un opositor o de un ciudadano o ciudadana o de un comunicador o de una organización social es una ofensa y es un atrevimiento. La visión que hay, por ejemplo, en este gobierno de Danilo Medina es que todo el que opina distinto de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos están diciendo y de la manera en que ellos se comportan, es una especie de intruso. Tiene que ver con su visión patrimonial del Estado. Es decir, ellos son propietarios de las instituciones que les ha tocado dirigir. Fulcar, usted tiene el peor empleo del mundo en este momento. ¿Por qué? Porque usted es el jefe de campaña de un partido que si bien ha duplicado en el último año su intención de voto, es un partido que va a enfrentarse con la mayor inequidad en términos de financiación en la campaña electoral. Con una proporción de colocación de publicidad según participación ciudadana que es por cada 16 vallas del gobierno una del PRM, por cada 30 anuncios del gobierno uno del PRM y con una tasa de financiación en el que los otros tienen las dos terceras partes de lo que ustedes tienen. ¿Cómo enfrentar eso? Mira, hoy es más de lo que has dicho. Las cifras de participación ciudadana han sido desbordadas en el día de hoy. Ya no son 30, son 39 vallas por cada afiche de la oposición y son alrededor de 70 menciones de televisión por cada una de la oposición. Es porque es muy fácil sentarse en esta silla, en este mueble, y cualquier dirigente que le diga, mira, necesitamos un millón de pesos, 10 millones, 50 millones de pesos para invertirlo en propaganda, extender la mano derecha y sacarlo de lo que nada te costó. Eso es una cosa muy fácil. Yo no te puedo negar, en alta gracia, que eso es una situación difícil para nosotros, que es un reto muy grande que tenemos. Que nosotros tenemos que convencer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, que vayan a hacer la cosa. Y al término de darle la instrucción de que la hagan, decirle, miren, ¿hay recursos limitados o no hay ningún recurso? Naturalmente, como nosotros desde temprano sabíamos eso, nosotros tratamos de organizarnos una organización doble de la que normalmente se tiene en campaña. Por ejemplo, nuestra estructura nacional de campaña, que regularmente una estructura de campaña son 20, 25 mil personas. Nosotros tenemos 96 mil dirigentes en todo el territorio nacional. Y hemos aplicado lo que yo llamo la política del pedacito, de rispearnos las tareas y las responsabilidades. Yo no le estoy dando a ningún compañero una responsabilidad inmensa, que le conlleve una erogación importante de dinero, sino que esa responsabilidad la estamos distribuyendo entre mucha gente simultáneamente, para garantizar que la carga sea más liviana. De todas maneras, nosotros estamos convencidos, y son los resultados que estamos recibiendo en nuestras evaluaciones, en nuestras movilizaciones, en nuestro contacto con la gente, en la sumatoria que estamos haciendo, de que la verdad será una aliada fundamental en este momento. El gobierno está gastando una inmensidad de millones de pesos, por ejemplo, en una campaña que se llama Eso no se puede ocultar. Bueno, pues muy bien, nosotros vamos a hacer una contribución, de hecho ya la estamos haciendo, ayudándole a que no se oculte lo que no se puede ocultar en la República Dominicana. Ayudando a mostrar el otro país que está tan distante del país en que viven, del país que disfrutan, del país que derrochan la gente del entorno, del candidato reeleccionista. De manera que la verdad nos abarata la tarea. La verdad nos ayuda a ser más eficaces en el planteamiento de nuestras propuestas políticas y ese planteamiento también de políticas específicas para problemas específicos está ayudando a una consolidación cada vez mayor de la simpatía por Luis. Tuvimos de invitado al señor Fulcar, al señor Aquino, juez de la Junta Central Electoraria. Hablamos bastante, profundamente, del tema del financiamiento, de la campaña, la recolección de fondos, la cena, los almuerzos, la transparencia de quién contribuye. ¿De qué manera el PRM y el candidato a biener se están protegiendo de quién da dinero, quién se quiere hacer solidario con la campaña, quién quiere participar? ¿Cómo se protege el PRM para no contaminarse con dinero que sea de dudoso origen? Mira, el que quiere no recibir dinero mal habido, no lo recibe. Este es un país, como dice un amigo mío, Guido Gómez, un país de colindancias. Aquí se conoce todo el mundo. Cuando nosotros hacemos una cena para recolectar fondos, cuando hacemos un desayuno, cuando recibimos una colaboración de una persona o de un grupo de personas, nosotros anotamos a esa persona que lo está ofreciendo, investigamos quién es esa persona y entonces tomamos una decisión. Antes del 15 de mayo, Luisa Binader le va a decir a este país de dónde procedió cada centavo que nosotros hemos usado en nuestra campaña electoral. No es verdad que puede entrar fondo mal habido a una campaña electoral si el candidato, si la dirección de la campaña no quiere recibirlo. No es verdad. Aquí el que quiere hace campaña limpia. Aquí el que quiere rechaza recursos del narcotráfico o rechaza recursos de lavado. ¿Cómo ustedes controlan cuando una persona o un grupo quiere participar en la campaña mandando hacer afiches y cruzacalles, fulano con Abinader, perencejo con Abinader y cantidad de afiches que se promocionan que a veces comprometen el mismo candidato? ¿Cómo ustedes filtran eso? Nosotros tenemos un protocolo, una decisión que hemos incluso mandado a las instituciones, a las empresas que normalmente se dedican al tema de la publicidad. Y cuando nosotros autorizamos, por ejemplo, a un movimiento, tenemos cientos de movimientos apoyando a Luisa Binader, nosotros autorizamos que pueda utilizar nuestra línea gráfica o la imagen del candidato presidencial. Ahora bien, fuera de eso, es inevitable que determinadas personas hagan uso de una foto que la pueden encontrar en la Internet y publicitarse con esa foto. Ahora, los que lo hacen formalmente son los que tienen nuestra autorización. Nosotros no podemos responder por un ciudadano o una ciudadana que por cualquier otro motivo, a lo mejor con una intención realmente de apoyo y de compromiso, haga una publicidad. Ahora, nosotros firmamos las autorizaciones para toda la persona que son candidatas o son candidatos apoyando la candidatura de Luisa Binader. De acuerdo. Roberto, la Junta Central Electoral dio la información de que iba a estar, en cierta forma, fiscalizando el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales. Y de hecho, hubo una amonestación cuando dio el anuncio al vocero de la presidencia porque a través de una cuenta que es oficial se dio información del presidente candidato. ¿Están ustedes haciendo algún tipo de monitoreo que pueda darle herramientas a la Junta Central Electoral para tomar una decisión, una fiscalización sobre el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales? Señor, le quiero hacer una contribución gratuita a la Junta. No tiene que gastar muchos recursos investigando. Que se paren en la autopista Duarte. Que se paren en la autopista 6 de noviembre. Que se paren en la autopista del Este. Que pongan una cámara y que graben la caravana del presidente candidato. Yo la he visto. Yo la vi en la cumbre. 139 vehículos de alto consumo detrás del presidente de la República Dominicana. Quemando combustible pagado por el Estado. Que lo busquen en la cuenta con la que le pagaron a Joao Santana. De un solo pago. Casi 17 millones de pesos. Nosotros hicimos público en la copia del cheque de la cuenta del Dicón. A Joao Santana que dicho sea de paso está registrado como suplidor del Estado. Y que nosotros decimos y demandamos. Ahora que él está siendo investigado en Brasil. Que diga impuestos internos de la República Dominicana. Y que la Junta Central Electoral le pida a impuestos internos. ¿Cuál es la cantidad de impuestos que ha pagado Joao Santana? Por tener una empresa registrada en la República Dominicana. En el mismo edificio donde está la oficina privada del presidente Danilo Medina. Si quieren saber, si quieren investigar sobre recursos del Estado. Que monitoreen la televisión. Y vean a los ministros, a los directores, a los viceministros. En horas de trabajo. Haciendo procedurismo político. En lugar de estar trabajando para cumplir con el papel por el cual nosotros le pagamos su salario. Eso es uso de los recursos del Estado. Que vean los vehículos que andan con los funcionarios. Los asistentes que andan con los funcionarios. La seguridad que andan con los funcionarios. Las secretarias que andan con los funcionarios. El horario que utilizan los funcionarios. Todo eso es uso de los recursos del Estado. Más que un mensaje de Internet. Yo pienso que esas son cosas suficientemente evidentes. Que dan base para una acción de la Junta. Han anunciado ahora que el presidente Medina va a hacer campaña. Cinco días a la semana. De manera que tenemos presidente solamente dos días. Pregunto. ¿El presidente va a dejar de cobrar cinco días? ¿El presidente va a poner una licencia para utilizar el tiempo que le pagan los ciudadanos? Y por el cual lo eligieron. Para hacer su proselitismo político. El palacio se ha convertido en un comando de campaña. Y recientemente han convertido el palacio de la Policía Nacional en un comando satélite de campaña. En diciembre del año pasado, el jefe de la Fuerza Armada, lo que nunca se había visto en la República Dominicana, hizo un expo de televisión ensalzando al presidente de la República. Nadie nunca había visto. ¿El ministro de la Fuerza Armada? El ministro de la Fuerza Armada. No sé si vieron los mensajes de televisión de Navidad. Pero ¿cómo? Para las madres. A mí me preocupó más lo que tú dijiste del palacio de la Policía Nacional. Sí, en el palacio de la Policía Nacional. Cuando Monchi dio la palacia. Fue la tabla que utilizaron, fue el teatro que utilizaron para presentar el show mal hecho del ministro de Interior y Policía, diciendo que una protesta que se estaba organizando en la UAS, la estaba haciendo Luis Abinader, sin que ellos supieran que nosotros teníamos en nuestro poder, no solamente la convocatoria que había hecho a ese evento el rector de la UAS, que es del Comité Central del PLD, no del PRM, sin que ellos supieran que nosotros teníamos en nuestro poder la autorización que dio Interior y Policía para esa caminata de la UAS. El rector de la UAS y del Comité Central. Y el secretario general también. Y el secretario general también. Los dos son del Comité Central del PLD. Son del Comité Central del PLD, no del PRM. Pero además, yo estaba en ese día en un programa de Radio Altagracia, y mira el guión. Diez minutos antes de yo terminar mi entrevista, llegó una llamada diciendo que el jefe de Interior y Policía y el jefe de la Policía Nacional se encontraban en una misa, hicieron un espabiento haciendo creer que habían recibido una llamada y lo hicieron delante de todos los periodistas presentes. Lógicamente, todos los periodistas les salieron detrás. Parece que se estaba cayendo el país. En el programa que yo estaba, dijeron, hay una situación muy difícil. Han salido el jefe de Interior y Policía y el jefe de la Policía Nacional. Dan la declaración. Quince minutos después de dar la declaración, a todos los programas de radio, simultáneamente, estaban haciendo una llamada. Diecisiete minutos después, el rector de la OAS estaba haciendo su discurso en un evento en la OAS que tenía una larga agenda. Y él era el primer turno después de la apertura. Terminado justamente el turno del rector, explota una bomba, se rompe la reunión, no se da la caminata, pero ya habían hecho el anuncio de que eso lo patrocinaba la oposición, específicamente en Luis Sabinader. Fue un show que forma parte del guión que le dejó su asesor, Joao Santana, y que ellos, que hasta actores son malos, no supieron interpretar. De manera que fue una tabla de mal gusto. Todo eso, yo quisiera saber, por ejemplo, el ministro de Interior y Policía, que ha sido derrotado por la delincuencia y la criminalidad, que no ha podido no resolverla, ni siquiera reducirla en un 1%, en lugar de dedicarse a trabajar, se dedica a ser, él es el asesor de la campaña de Danilo en Santiago, y yo le digo, tenga dignidad y renuncie, y dedíquese a su campaña. Yo no quiero decir que no hagan campaña, pero la ética, la dignidad, el decoro manda que usted no cobre un dinero por el cual usted no está trabajando. Ese señor no trabaja en este país. Se acabó el tiempo, son muchos temas que nos quedan pendientes, pero el programa tiene que seguir. Así que gracias a Fulcar, siga con nosotros.